Nos vamos hasta Ohio donde galopando por una congestionada autopista de Cleveland fueron vistos dos caballos, ahí los tiene en pantalla. Más adelante la policía con ayuda de agentes secuestres trató de detenerlos mientras los automóviles en la zona pues se detenían para poder darles una vía libre a los traviesos animales que transitaban por encima de la carretera I-90 hasta que por fin lograron desviarlos hacia una calle con menos tráfico y llevárselos a un lugar seguro. Gracias.